¡Hola! Nos hicieron una camiseta con mi firma. Mola mucho. Ahora me enseño. ¿Qué tal? Bueno, que acabo de llegar de dar el pregón en Madrid con otras muchas personas. Con 10 personas más exactamente. Y fue precioso. Mira, yo por ejemplo nunca había estado en un orgullo. Se hace más, por ejemplo, en Canarias. Se hace más en Gran Canarias, en la isla de enfrente, en Gran Canarias. Y bueno, aunque actualmente se hace también en Tenerife en... ¿Cómo? Ah, no es a mí. En Tenerife en Aronas también se está haciendo ahora, pero nunca había ido. Y me encantó. ¿Hola? ¿Quieres no gritar? Y nada, que flipé. Flipé con la gente. El cariño. Gracias a todos los que fueron a verme. De verdad. Fueron muchos. Me sentí tan querido. De verdad. O sea, hoy me preguntaron que cómo se llamaba esto de la fama y tal. Y en realidad, hablando con otras personas que son así más famosas y tal. Es como... ¿Pero y yo? Creo que es como... Gracias al programa y al formato, nos conocen tan bien que nos tratan como si fuéramos de la familia. Y a mí se me flipa. Que una madre a mí me agarre de la mano y me hable como si fuese uno más. Me flipa. Y que me conocen. Me conocen. Y digo, hostia, me conocen. Y conocen mis manías y lo que he dicho y saben lo que pienso a veces. Y me emociono mucho cuando viene alguien con sus padres y me tratan como un hijo más. Para mí es precioso. Y... Y lo he dicho muchas veces. Yo perdí una mami, pero gané muchas. La vida es así. Pierden unas cosas y te dan otras. Y gracias, de verdad. Gracias. Porque es precioso. No se hacen una idea. Es precioso que algunas personas no crean en mí. Y luego, cuando llego a un evento como este, hay tanta gente gritando mi nombre. Es precioso ver la cara del organizador y ver cómo está pensando. Hostia, me equivocaba. Así que gracias. Gracias por apoyarme porque, en realidad, es que no somos nada sin ustedes. Y ya está. Y me lo paso también con las bromas de ustedes. De verdad, es que son fantásticos. Cuando de repente me di por hacer los directos en Facebook. Que estaban con la coña de... Que ahora se va a hacer el directo en Fotolog. O no sé dónde. Yo me moría de la risa. Por favor. Pero es que no hay que abandonar Facebook. Que hay gente que solo tiene Facebook. Y me da penita. Que la tengo muy abandonada. Luego me voy a pasar a Facebook un ratito. Venga, de sorpresa ahí. A ver si se van a ir a alguien. Desde Twinty, vamos. ¡Hola! Nada, quería hacer mi speech ahí solo. Y ahora vamos a verlo un poquito. Ustedes, ¿qué tal la vida? ¿Cómo los tratan? ¿El mundo? ¿Dónde estoy? Pues mira. Me estoy quedando en un piso de un amigo de mi padre. Estamos un poquito a las afueras de Madrid. Y estoy muy guay. Que se me quede a vivir aquí. Porque si... Claro. Me voy a tener que alquilar un piso de Madrid. Sobre todo para tener una maleta. Una maleta en un armario abierto con mi ropa. Y no ir cargando con la maleta por la vida. Como siempre me ve todo el mundo. Que encima yo no llevo una maletita. Llevo una maletona. Y sí, estoy más gordito. Vale. He cogido peso estos días. Y digo días porque es que me puse malo. Y me dio como una ansiedad. Y empecé tucu 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 tucu. Y ahí no me podía mover de la cama. O no podía hacer deporte como me gustaría. Así que me he puesto bolita. Pero yo es que cambio mucho de peso muy rápido. Puedo estar pesando... No sé. No sé qué. Subo dos kilos en una semana perfectamente. Y los pierdo en otra semana súper rápido. No sé. No sé. Está relleno de amor. Fan. 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 Fan de eso. De eso. Pues mira. Estoy rellenito de amor. Muy bien. ¡Ay! El amor. ¿Qué es el amor? Un frenesi. Una ilusión. ¡Uy! tu single es en español hablemos un poquito de mi single mi single es en español mi single no sé si me dejan hablar del single pero yo voy a hablar el single, a ver, yo pasé propuestas de mis canciones y van a salir mis canciones van a salir, vale, pero van a salir más adelante en lo que negociábamos esto de mis canciones de cuándo sacarlas y todo esto apareció un productor, el cual ya no me la haré más adelante el cual ya él me conocía y quería trabajar conmigo tenía, vale me está escrito por whatsapp, mi hermano tenía un tema escrito, que era para mí y quería hacérmelo llegar me lo envió y yo hice wow y lo reenvié a la compañía y me dijeron esto, si lo grabamos ya y lo sacamos podría ser brutal era para mí era una melodía que era para mí una letra a la cual adaptamos por empezar de trabajar con un letreza magnífico y es oro puro yo lo tengo ya porque claro, lo grabamos ahora está mandado a mezclar y masterizar pero yo le tengo mi móvil, claro ahí sin mezclar y tal pero suena fantástico y tengo muchas ganas el video lo grabamos pronto aunque ya bueno, estoy haciendo cositas el video lo grabamos muy pronto y va a salir en nada cuando hagas así ya ya va a estar todo va a haber un video es que no me lo creo no me creo que yo vaya a tener una cuenta de Bebo ¿sabes? esos canales famosos de los famosos que tienen Bebo abajo pues sí yo en la carita llena de amor hay que cortarse el pelo sí, la verdad es que sí pero es que me lo quería cortar pero no me dejaban por los risitos que lo querían para el Bernabéu y tal pero sí ¿cómo estás, Álvaro? que hace tiempo que no hablamos María 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 trabaja en Universal y no ha escuchado el tema vale no, no me lo corto María no has escuchado el tema te lo tengo que enviar pero va a molar tanto estoy tan contento con todo porque hace poco bueno, cuando subí la foto de Universal justo salí de la reunión todo bien por Barcelona oye, pues invita que quiero ir a visitar un abrazo enorme eh ah, la reunión que la reunión claro, había varias personas y yo comentaba es que en realidad es la primera vez yo ya me había sentado en las oficinas de Universal pero yo no era persona yo estaba zumbado estaba con mi cabeza pues en mi casa con mis cosas y y cuando me senté ahí por última vez que subí la foto les dije es que realmente ahora es la primera vez que yo siento que estoy aquí de verdad es la primera vez que hablamos claro la primera vez que yo que soy yo y me encantó un trato muy cercano nos entendemos muy bien la gente de la compañía me quiere mucho yo le quiero mucho a ellos como por ejemplo María que trabaja en marcas y es fantástica mira detrás tuyo no me acojones por favor no, 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 no no me digas eso oye que no estoy en mi casa eh bueno que eso y que bueno grabamos el tema lo escucharon y les gustó y a pesar de que estaba súper malo pero bueno el productor hizo milagros conmigo porque bueno tenía que parar a lo mejor para sonarme mucho beber mucha agua para que me sintiese mejor esperar un poco a que la hinchazón de la nariz se bajase para que no sona sin buena sal bueno como con araña ¿me están tomando el pelo? aquí no hay nada amigos de mí no se rían cabrones si no mira también me puedo subir al sofá estamos más tranquilitos vale por si acaso y te invitamos a Nueva York ¿cuándo? yo voy quiero ir en Navidad hay incendio de luces cuando María Karen está ahí beserreando mira que yo la amo pero es que ya ya no es lo que era normal acá escaron tanto bueno lo que decía que nunca termino que me lío más que una persiana vale se están quedando conmigo que cabra pues después de grabar el audio el otro día estuve otra vez en la oficina y entré por el pa' dentro y yo el vídeo el vídeo el vídeo y y estaba hablando con con mi AR del vídeo algún día me encantaría decir quién es la persona que se encarga de mí dentro de poco creo que lo voy a decir le voy a pedir permiso porque lo conoce y hablando del vídeo en realidad está estábamos esa persona y yo estábamos hablando de exactamente lo mismo él decía una cosa yo decía otra ¿eh? ah y y era como vale y si esto lo añadimos no sé qué y era como estamos pensando lo mismo realmente y es muy guay trabajar así trabajar con gente que que está en tu mismo rollo y que y que me apoya y que estás en una reunión y están planteándose ciertos temas y que todos te miren y te dejen tomar la decisión es muy guay que yo a veces digo oye pero ayúdenme un poco ¿no? que que yo al fin y al cabo soy acabo de salir del huevo yo soy un novato soy un petardo en esto hola ahora sí perdón el internet se fue perdón joder es que creo que con el wifi iba peor hola estoy aquí hola hola vale hola se fue todo el mundo estamos de vuelta bueno que eso que es muy bueno trabajar con gente que confía en mi tal y que yo decía ayúdenme un poco ¿no? y yo decía oye pero también es que se sentía que es tu imagen y la idea es muy guay estoy contenta que veo que me estaba escribiendo ahora alguien que estaba en el peregón mil gracias por todo de verdad mil gracias es que tengo una camiseta aquí puesta ya es que parece frío me lo pasé también y a los hubs que no nos había visto desde la academia desde el último programa no nos había visto oh sí no es que no había coincidido con ellos de hecho me vieron y me dijeron hola ¿estás vivo? y yo hola salí del sótano no me encantó verlos a todos a Yedet no lo conocía muchas bueno en realidad no conocía casi nadie y muy guay me trataron muy bien así que yo le agradezco y se están riendo por lo del sótano es que son los peores la gente que entra aquí externa al fandom y tal y diga ¿pero qué es eso del sótano? se quedaron un poco flipando ¿cómo te llevas con Marina? hombre pues yo Marina la quiero que flipa la quiero muchísimo de verdad vale ¿alguna pregunta más? más no porque no me han hecho ninguna ahora va a llegar una visita muy bonita a mi casa a mi casa acabo de decir mi casa qué ilusión pues no no es mi casa es un piso que no es mío es de prestado encima estoy tan lejos del centro bueno no estoy tan lejos tan lejos pero estoy lejos digo se tiene que ir en coche ¿quién viene? ¿quién viene? estoy con mi hermana aquí está en la habitación no me duele ¿no? pues ahora viene el amor de mi vida a este piso viene algo que cuando estás un poco triste cuando estás un poco de bajón coges el teléfono y ahora sé que están todos con el corazón y ojalá ojalá viene y se van y ojalá y la quiero más pero no a mí me da mucha pena que coja un avión no sé no me lo imagino y si viene una pizza pedí pizza ay que creo que sí hoy a ver hola ya bajo aquí ya voy él no me ve qué ilusión no ya lo pagué yo qué ilusión por la pizza la pizza ay perdón a ver ¿saben que yo de pequeño a ver de pequeño no tenía 11-12 años vale llegué a mi casa y me pedí una pizza en plan masa gruesa era como una guarrada muy potente me la comí pero en plan porque yo era yo era que flipas para comer y me la comí y me pegué todo el día vomitando esto es real lo pasé muy mal pero es que no paraba de vomitar y cuando ya no tenía comida en el estómago seguí vomitando pues después de ahí estuve como dos años sin comer pizza imagínate qué tristeza de vida y una guarrada muy potente yo le digo mucho eso con mis amigos es como una guarrada muy potente y mumite tanto y nada que aquí no le alegra una noche de soledad una gran pizza a que sí pizzas del mundo venir sus amigos hombre ya que nadie me quiere venir a visitar ya que nadie me quiere pues mira que me quieras el pizzero el pizzero no es la pizza ¿cuántos años tienes? 22 para 23 ¿puedes cantarnos algo? sí, claro lo que claro iba a sacar la cámara externa ahora para enseñar la puerta como entraba la pizza pero claro porque mi hermana creo que está en pijama y no le va a hacer mucha gracia a mí me da igual y que ay se me oye mucho ¿verdad? ay Dios perdón y que en la caja pone la la marca de de la pizza ¿no? de la pizzería pues tampoco es cuestión porque a mí no me regalan la pizza oh joder pues nada que graciosa que graciosa mi hermana que está hablando por teléfono vamos a obviarla porque de verdad no va a ver la tele viendo pizza vale no, no la arreglé porque es peor de verdad es peor pues mira ya que sabes la marca que me invitan a pizza un día que nunca nunca me invitan bueno que no hicieron publicidad en la academia porque quieres para decir la marca que es de verdad no puede parar a mí me encanta pinta ay que pinta ¿cómo se llama mi hermana? Guilenda Guilenda asomate un momento para que te vean pero vente aquí que la luz es mejor Oye, mi hermana Acaba de decir Ay, mi madre ¿Quieres ver tú? Que estoy en Madrid Que me quedo con ganas de verlos siempre Porque claro, termino en los del orgullo Y estábamos en medio de la plaza Y yo quería saludarlos Subí un vídeo, de prueba, para que vean Me acerqué y vieron como el tipo Me pegó un vídeo, lo subí al story Vale, en mi Instagram Como me pegó un empujón Y me dice, no, 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 no sé qué Pero es que así hasta que llegué al hotel Porque me metieron en un hotel luego ¿Eh? Que a mí me meten mucha caña De verdad, ¿eh? Que yo me quiero Ella dramática Es verdad, que yo me quiero Yo me quiero parar con todo Y me quiero acercar y tal Pero que Que a veces me dicen Joder, amor Y no te paras Pero que prometo que no es cosa mía De verdad Linda tiene 28 años Bien llevado Bien llevado, se dice ¿Tienes perro? Claro que tengo perro Bambi Búscala por internet ¿Por qué gilipollas hago? Pues sí No Perro fiel Joder, eso te parece pequeño ¿Por qué no me lo coge? ¿Quién? Aquí ya está hablando ¿Nos vemos? ¡Hola! Hola ¿Qué pinta tiene esto, eh? Voy a quitar esto Oh Yo no es por dar envidia Al mundo entero ¡Casi es en la cama! Yo no es por dar envidia Pero Hola ¡Bambi! ¡Dústame a Bambi! ¡A ver a Bambi! ¡Bájate de mi cama! ¡Bambi! ¡Bájate de mi cama! ¡Bambi! ¡Ay! ¡Efo que va Bambi! ¡Bambi, mi amor! ¡Oh, mi vida! ¡Te quiero! ¡Ay, Dios mío! ¡Para no quererla! ¡Mirad! ¡Te quiero! A ti también, Oscar ¿Qué pasa ahí? Bambi, ¿qué haces en la cama? ¡Bájate! Pues nada, ya nos disponemos a cenar ¿Qué haces en la cama, Bambi? Y nada, voy a cenar Veremos alguna peli Que mañana estaré por Madrid Toda vez Raúl o Ricky Pues en sus casas estarán No sé Supongo Háblenle y pregúntenle Como me preguntan a mí Bueno, sí, con Ricky Estuve hablando antes Y venía de hacer cosas muy bonitas Pregúntenle A ver qué estaba haciendo antes Que cuente Que cuente Que cuente Que yo cuento Así que Que cuente Que yo estoy escuchando Otro single Así que No puedo preguntar No puedo preguntar ¿Por qué me tiene bloque? Unai, pero si yo te conozco Tú eres de Twitter No sé Suele ser amable Y gracioso Le preguntaré ¿Algo habrás hecho, amigo? Yo también tengo gente bloqueada Es que a veces Entras y dices Pero tienen que entender un poco Que a veces estamos hasta el coño Entramos Pero no de ustedes Sino de la vida Que a todos nos pasan cosas Y entras y te lees cosas Que a lo mejor en ese momento No te hacen gracia Y dices Pues mira No lo quiero leer Pero es inmueble De verdad No, no lo tomé en cuenta ¿Por qué tienes miedo blanco? Wattpad Que me tengo que descargar eso Lo tengo Me lo descargué porque A ver Cuidado Alguien me dijo Descárgatelo Y busca tu nombre Vale Pues yo me lo descargué Busqué mi nombre Y me quedé flipando Y dije Hola Pero no No me No me leí nada Tranquilo Que cuando digo cosas A veces A veces coinciden Y si Y si Por ejemplo Lo de Christian Grey Te prometo Te prometo Ya estoy hablando Como si fuera una persona Te prometo Que yo no me acordaba Que había subido Esas cosas No sé Es como que Hace tanto tiempo Que fue Y ya está Nada Me voy ya Porque la estoy liando Y no No voy a leer nada No No leo nada Imagínate Si no veo ni mis vídeos De la academia Que me encantaría A veces Pero Imagínate Es como si tú mismo Estás en tu casa ¿Vale? Tan tranquilo Y mañana Ves el vídeo De lo que hiciste hoy ¿No sería un poco raro Decir Hostia ¿Qué? Bueno Ahora veo Tía Los quiero mucho Vale Ceno Y después de cenar Vuelvo No hacer un directo Porque ya será muy tarde Pero si puedo Estar un ratito En Twitter Instagram No sé Por donde quieran Vale Que los quiero Mucho Chao 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 Gracias.